En este episodio de nuestro podcast, estoy aquí con Alexandra Valentín, asesora financiera cuya misión es empoderar a la mujer a través de educación financiera. Bienvenida, Alexandra. Gracias, muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Y son oyentes de, y han escuchado el podcast anteriormente, tal vez han escuchado a Alexandra en otros podcasts, en otros episodios, a donde hemos hablado sobre el tema del dinero y la mujer. Y hoy vamos a tocar la historia personal del dinero. ¿Y qué es lo que significa eso para cada una de nosotros? Entonces, Alexandra, cuéntanos qué significa esto y cómo nos influencia a cada una con respecto a lo que ahorramos, a lo que invertimos o a lo que gastamos. Claro que sí. Y primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Y segundo, perdonen por el Spanglish, porque se me van a cruzar algunas palabritas here and there en inglés. Así que, bueno, espero que el mensaje llegue. La historia del dinero personal, o vamos a llamarlo, en inglés se dice coloquialmente como your money story, es básicamente las creencias y las nociones que tú tienes como persona acerca del dinero y de la abundancia o no abundancia. Y esto viene muchas veces traído consigo desde tu infancia, desde tu crianza y cómo tu familia hablaba del dinero en tu casa o no hablaba del dinero en tu casa o se gastaba o malgastaba, y cómo eso crea tu creencia hoy día como un adulto hacia con el dinero y cómo tú a la misma vez le estás enseñando a tu familia acerca del dinero. Entonces, yo creo que es súper importante que cada persona pueda identificar cuál fue su historia con el dinero mientras venía esa crianza y mientras estaban en ese proceso de formación, porque eso es lo que hoy día es cómo uno actúa hacia el dinero. Claro, y la manera en que nos criaron y que vimos la falta de dinero o la abundancia de dinero nos afecta de una manera muy grande, porque al final del día, cuando ya somos, vamos a decir, profesionales y estamos trabajando, estamos en el cuerpo laboral, no importa cuánto dinero nos llegue, al final del día tenemos una relación con el dinero, positiva o negativa. Totalmente, y yo creo que también lo importante de identificar esto es eso, precisamente, identificar si tu relación es positiva o negativa, y si es negativa, cómo cambiarla a una positiva, y si es positiva, cómo mejorar esa relación. Porque en mi entender, la mayoría de las personas no piensan en este tipo de cosas y simplemente siguen su vida día a día sin tener una conciencia de verdad como fija sobre esto, como a lo mejor lo tienes con otras cosas en tu vida. Por ejemplo, no sé, yo fui deportista toda mi vida y para mí era muy lógico el hacer ejercicio, el estar en forma, el comer bien, porque ya eso es algo que a lo mejor nos crían con eso, como atleta siempre estuvo súper presente en mi vida. Lo mismo, no sé, con la escuela, que te dicen que tienes que tener buenas notas, y tú eres una persona disciplinada, pero no sé por qué el dinero, como que la gente no lo ve como una materia donde tienes que nurture it y que crecerlo, simplemente muchas veces es dado por hecho. Entonces, para mí es súper importante que la gente tome conciencia y diga, espérate, el dinero es parte integral de mi salud física y mental y cómo yo mejoro eso en mi vida. Y yo creo que eso empieza entendiendo de dónde vienes y entendiendo por qué tienes ciertas creencias hacia el dinero. Totalmente. Es que yo creo que también el dinero es una de esas cosas, uno de esos temas tabú, aunque es un poco increíble que ya todavía en el 2021 tengamos problemas en hablar sobre el dinero, cuando el dinero en realidad impacta nuestras finanzas, impacta todos los aspectos de nuestra vida. Pero en muchas casas, igual como el tema de la sexualidad, es un tema que muchos padres ni siquiera abarcan con sus hijos, ni siquiera lo hablan, o cuando lo hablan trae también como que mucha estima o culpabilidad, mucho shame, como dicen en inglés. Entonces es algo que arrastra el dinero, el tema del dinero arrastra muchas piedras. O sea, es un tema que mucha gente le tiene miedo a hablar. ¿Por qué? Porque sienten la escasez tal vez en la casa, en el hogar. Y muchos padres al frente de sus hijos terminan peleándose también por el dinero y los niños terminan interpretando eso como si el dinero fuese algo negativo, en vez de algo positivo que en realidad puede ayudar a proveer para la familia. Sí, todavía es un tema que culturalmente, especialmente en lo que es la cultura latina, es un tema que no se habla. Tampoco estoy diciendo que en la americana se habla muchísimo, pero creo que en la cultura latina es algo que no se habla. O sea, no importa si tienes mucho o poco, hay estigmas de ambas partes. Si tienes poco, porque tienes poco. Si tienes mucho, porque tienes mucho y nadie lo puede saber y lo tienes que esconder y tus hijos no lo pueden saber. Entonces es un tema complicado que pica y se extiende, porque creo que el estigma viene de ambas partes, o mucho o poco o entre medio y simplemente deciden no hablarlo. Pero el no hablarlo es súper perjudical, porque entonces después los niños, y una vez empiezan a pasar por ese proceso de adolescencia, y luego de adultos jóvenes, no tienen las herramientas. Y entonces ahí empiezas a ver los tropiezos, porque esas personas, muchas veces si tus padres tuvieron, entonces siguen dependiendo de esos padres. Y si no tuvieron, entonces ya se complica mucho más la cosa, porque entonces ya se convierte en un efecto muy negativo de tu vida. Sí, y la verdad es que el dinero o la falta de comunicación sobre el tema causa también mucho estrés adentro de la familia. Entonces por eso yo traigo a Alexandra Valentín una y otra vez al podcast, porque me parece a nosotras somos de las mujeres que pensamos que es de suma importancia hablar sobre este tema, sobre todo como mujeres, porque muchas veces también en nuestra cultura latina, son los hombres que hablan sobre este tema y las mujeres como que nos ponen hacia el lado y no nos empoderamos sobre este tema, y no hay empoderamiento femenino sin empoderamiento financiero. Totalmente. No va a cambiar, o sea, la mujer nunca va a tener el rol en la sociedad que ella quiere tener si ella no se siente cómoda con este tipo de cosas, con esta conversación o con este tema, y yo que hablo tanto de esto, y ojo, quiero hacer un hincapié, no es que tú hables del dinero y tengas que decir cuánto dinero tú haces o cuánto es tu salario, no estamos hablando de eso, de que la gente tiene que saber si te ganaste 20, 30, 50, no, 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 es que te sientas cómoda hablando sobre cómo negociar, qué hacer una vez tienen dinero, se ahorra, se gasta, cómo mejor gastar, cómo mejor invertir, ese tipo de cosas, no es que estamos hablando de decir, yo soy Alexandra y me gano X cantidad de dinero al año, ese no es el caso, porque es que mucha gente dice, ah, pero yo no quiero que sepan mis salarios, nadie está hablando que alguien tiene que saber tu salario, cuánto ganas o no ganas, simplemente es sentirse en la comodidad y tener esa sabiduría de decir, déjame tomar control de mi vida financiera. Sí, totalmente. Ahora, para que ustedes descubran, cada uno de ustedes, su historia personal sobre el dinero, vamos a poner un PDF, o sea, una página que van a poder bajar en mi página de internet, mamasconganas.com, diagonal 75, ahí van a poder, sobre esa página, bajar el ejercicio que Alexandra y yo estamos poniendo ahí, para que ustedes se hagan esas preguntas claves, para que descubran, cada uno de ustedes, la historia personal que tienen sobre el dinero. Entonces, vamos a hablar un poquito, para dar un ejemplo, por ejemplo, a las oyentes. Alexandra, cuéntate un poquito sobre tu historial y sobre tu relación con el dinero. Claro. Pues yo, a pesar de que trabajo en finanzas y llevo muchos años trabajando en finanzas, la verdad que por los primeros, no sé, décadas de mi carrera, yo nunca pensé en un money story, o en tener una historia con el dinero, simplemente finanzas e inversiones eran mi carrera, pero nunca lo había visto como de un tema de finanza personal per se, hasta que pasaron ciertas cosas y yo decidí como darle un rumbo diferente a mi carrera y encontré una misión de vida. Y mi misión de vida era básicamente esto, era empoderar a la mujer a través del dinero. ¿Y por qué? Porque ahí identifiqué, por primera vez en mi vida, cuál era mi historia con el dinero y por qué yo actuaba y pensaba, y para mí era tan importante dar este conocimiento para adelante acerca del dinero. Y es porque yo vengo de una familia latina, yo soy puertorriqueña, en donde mis padres se divorciaron, como pasa muchísimo, en my mid-teens. Creo que tenía 15 años cuando mis padres se separaron. Que es una época bastante de transformación y de formación en la vida de cualquier adulto joven. Porque ya ahí no eres un niño, sino que estás como en esa transición. Súmale a eso que mis padres trabajaban juntos. Por 20 años mis padres estuvieron en una academia de tenis, era un negocio familiar, y siempre las finanzas, nunca nos faltó nada, pero siempre la finanza era un tema, vamos a llamarle controversial, porque siempre se hablaba de que no había, y no hay, y no hay, y no hay. Y bueno, en Puerto Rico se le dice, estamos pelados, estamos pelados, todo el tiempo. No puede porque no hay, estamos pelados. Y yo decía, ay Dios mío, espérate, déjame. Como que siempre había un miedo. No se hablaba del dinero, simplemente se hablaba de como lo negativo, en el sentido de que no hay. Y una vez no hay, no hay, no hay, viene la separación y el divorcio, pues mil veces peor. Porque el no hay se convirtió en mi padre por un lado, mi madre por el otro, y mi mamá, que se tuvo que hacer cargo de nosotras, somos tres mujeres, tres hermanas, tuvo que buscarse una vida nueva, un ingreso nuevo, a los cuarenta y tantos años de edad. Y yo me acuerdo que eso a mí me marcó tanto y tanto y tanto, porque yo vi su struggle, o sea, lo mal que ella lo pasó, tratando de echar para adelante a su familia, tratando de salir del hueco donde se encontraba. Y lo único que yo pensaba, yo me acuerdo de esa edad, era, ¿qué yo tengo que hacer para contribuir financieramente a mi casa? Y me puse a trabajar a los dieciséis, diecisiete años. ¿Y qué yo tengo que hacer el resto de mi vida para yo nunca, jamás, estar en la posición que está mi mamá a los cuarenta y tres años de edad? Entonces, bastante inconscientemente, porque no es que me senté y dije, espérate, esto va a reír el resto de mi vida, simplemente yo dije, esto a mí no me va a pasar. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que esto a mí no me pase? Y ahí comienzo. Yo siempre he trabajado muchísimo, pero eso nace de esa necesidad que yo veo en mi familia. No es que alguien me dijo, no, tú tienes que trabajar mucho, y tú tienes que estudiar mucho, y tú tienes que sobresalir. Simplemente fue un tema de, como yo estaba viendo todo este caos, porque era un caos, en mi familia, y yo estaba viendo el sufrimiento tan grande que estaba pasando mi mamá, yo dije, a mí no me va a pasar. Y entonces ahí, mi vida comenzó como solita, a tomar ese rumbo. Ya luego, después de, por casualidades de la vida, trabajo en finanzas, y entonces yo decido sentarme y decir, ah, ok, por eso yo soy tal como soy, por todas estas cosas que pasaron anteriormente en mi vida. That's my money story. Ese es el, el por qué yo veo el dinero de la manera que lo veo, y de la manera que yo lo veo, para que la gente sepa y la audiencia entienda, es que el dinero es preciado, y el dinero se tiene que trabajar para tenerlo, no es que te lo regala nadie, pero el dinero hay que crecerlo, hay que echarle esa agüita, como a las plantas, para que el dinero crezca, y el dinero abunde, y el dinero se multiplique. Entonces, yo soy una persona, en donde tengo una vida excelente, y no me privo de nada, pero soy consciente, soy sumamente consciente, de lo que hace el dinero para mí, y lo que significa el dinero para mí, y qué yo tengo que hacer con ese dinero, para que en un futuro, no me falte. Y todo eso viene desde una adolescencia, en donde hubo mucha escasez, y donde hubo muchos problemas por el dinero. Definitivamente, tú eres una de las mujeres que yo, cuando hablo contigo, me doy cuenta que eres muy consciente de eso, y que por eso te apasiona tanto el tema, porque primero lo ves como que algo positiva, porque lo que yo entiendo, es que esta historia personal del dinero, va cambiando. La historia mía personal sobre el dinero, también ha cambiado mucho a través de mis años. Es algo que uno va desarrollando, y cuando uno llega a entenderse mejor, del por qué uno está viendo el dinero, como algo negativo, o algo positivo, y si uno ve el por qué uno está viendo, interpretando el dinero de cierta manera, uno también puede lograr cambiar después, la historia de uno, para empoderarse sobre el tema. Porque en un podcast, en un episodio futuro, lo que vamos a hablar, Alexandra y yo, es cómo desarrollar una relación saludable, como el dinero. Pero esta historia personal del dinero, básicamente es la fundación, y la base, sobre la cual vamos a agarrar, y después decir, ok, la historia personal mía del dinero, hasta este momento ha sido esta. Y ahora, ¿cómo hacemos, nosotras las mujeres, cada una individualmente, para convertir esta relación, en algo positivo, y para empoderarnos, y para ver hacia el futuro, para prepararnos también? Porque yo creo que mucha gente, el problema no es el hacer el dinero, el problema es, ¿qué hago ya cuando el dinero entra? La mayoría de la gente, bueno, está comprobado, el 80% de los americanos, viven en deudas. La mayoría de la gente, Paycheck to Paycheck. Ellos ganan, lo que sea que ganan, bien sea, dos mil dólares al mes, o diez mil dólares al mes, y lo que entra, sale, y no sale, tal vez de manera, muy inteligente, no lo invierten, o no lo ahorran, y después, aunque han hecho muchísimo dinero, se quedan completamente desamparados, en el futuro, totalmente. Yo por mi parte, también voy a contar un poquito, yo soy venezolana, mis dos padres vienen, yo digo de, o sea, mis abuelos de ambas partes, son personas humildes, a donde no había mucho dinero, por los dos lados, mi mamá se crió con madre soltera, crió a sus dos hijas como enfermera, la pasó en muchos momentos muy duro con el dinero, después en la familia de mi papá, eran mis dos abuelos, ellos sí estaban casados, mi abuelo, bueno, casados casi 70 años, porque mi abuelo acaba de fallecer el año pasado, pero ellos también en sus momentos, tuvieron muchos problemas de escasez con el dinero, mi papá, mis dos padres se gradúan de ingenieros, y ellos dos verdaderamente, fueron, yo digo, la primera generación, a donde había, y yo lo que siempre veía de mis padres, es que ellos siempre ayudaban a mis abuelos, y lo que ellos me enseñaron del dinero, es que, bueno, primero hay que estudiar, hay que prepararse, y segundo, cuando uno lo tiene, uno tiene que ayudar a la familia, a la familia menos afortunada, al mismo tiempo, el dinero en mi casa, creo yo que era un tema, que no se discutía con los niños, o sea, eso era asuntos de padres, pero cuando yo empezaba, a hacer preguntas de niña, ellos me hacían entender, de que eso no era algo que a mí me, o sea, como que eso no era, none of my business, o sea, yo no entraba en esa conversación, ¿no? El shock mío con el dinero, vino siendo cuando, cuando me divorcié hace 13 años, con mi ex esposo, porque pasé una situación muy difícil, durante dos años, no estuvimos peleando en la corte, porque en el momento que yo dije, que me quería divorciar, él básicamente me, quiso como que dejar en la calle, y me desenchufó de todas las cuentas, o sea, fue una cosa, muy dura, un momento, en que verdaderamente pensé, que tal vez me quedaba, en la calle, a lo mejor no hubiese quedado en la calle, hubiese tenido que regresar, a la casa de mis padres, y aunque teníamos propiedades juntas, y todo eso, yo pensaba un momento dado, que literalmente, él, lo que, lo que, él estaba diciendo en la corte, era para que yo me quedara sin nada, entonces yo tuve que pelear, una herramienta de control, sí, una herramienta de control, y yo me tuve que batallar, literalmente, dos años en la corte, con abogados, gracias a Dios, que tuve abogados buenos, y tuve que hacer mucho, análisis personal, sobre el dinero, eso fue uno de los temas, a donde yo empecé, verdaderamente, a analizar, aprendí muchas cosas, una de las cosas, fue que yo, me di cuenta, que en el matrimonio, que había tenido, había sido, más como una niña, que como una esposa, y fue algo, no te voy a mentir, no fue algo así como fácil, de admitir, fue una cosa, pero fue algo, que me tuve, en que concientizar, en el hecho, de que yo había sido, más como una niña, que como una esposa, es que, es que, Valentina, es muy, todavía en la cultura latina, eso es, muy normal, el que, lamentablemente, todavía, se crían, a los varones, como, este, be the macho man, y sigue tu vida, y estudia, y, y te da una carrera, y a la mujer, la crían, como que, sea una buena niña, para que te puedas conseguir, un buen esposo, y puedas asegurarte, un buen futuro, entonces, esencialmente, esa niña, pasa, de casa de los padres, a casa de un marido, pero, en su momento, era, el papá, era su figura, y luego, pasa a ser, el hombre, el marido, la figura paterna, para esa mujer, entonces, muchas veces, esa, ese, ese periodo, de formación, que pasan los hombres, vamos a decir, en sus años 20, la mujer, simplemente, lo brinca, porque va de casa de los padres, a casa del esposo, y nunca le dan esa responsabilidad, ni con el dinero, ni con un trabajo, ni con una carrera, y entonces, especialmente, en la mujer, primero que, no se habla, pero especialmente, peor, vamos a llamarlo así, para la mujer, porque, porque la mujer, básicamente, en Latinoamérica, estoy generalizando, ojo, pero, pero lamentablemente, todavía pasa mucho, en donde a la mujer, te, te, te crían, bajo esa premisa, en donde tú tienes que ir, de casa de tus padres, a casa de tu, de tu esposo, y ser una buena mujer, para tener buenos hijos. Sí, y lo interesante es que, en mi casa, por ejemplo, había una dinámica, muy interesante con mis padres, porque, nosotros nos fuimos de Venezuela, hace mucho tiempo, en el 85, como dije, mis dos padres eran ingenieros, ganaban un buen salario los dos, nos mudamos a Cincinnati, y mi papá llega a ser, como el soul breadwinner, porque mi mamá, en esa época, no hablaba inglés, ya después ella aprendió, después hizo, trabajó en traducciones técnicas, y traducciones para muchas compañías, pero eso fue después, ¿no? Y por mucho, pero por mucho tiempo, mi mamá era, y todavía lo es, la que lleva las finanzas en la casa, entonces, lo que yo veía en la casa mía, era que mi papá, hacía el dinero, la mayor parte del dinero, y mi mamá, era la que hacía las cuentas, administraba, que para, para mí eso era un muy buen ejemplo, digo yo, entonces, cuando yo entro en el matrimonio jovencita, porque yo me casé a los 24 años, yo me acuerdo que yo en varias ocasiones, hacía las cuentas de lo que gastábamos, y lo de lo que entraba, y con mi ex esposo, él siempre se quejaba de que yo no hablaba del dinero, pero cuando yo iba, y daba mi opinión, sobre lo que se estaba gastando, y lo que no se estaba haciendo, como que me, me hacía entender de que yo no, de que mi opinión no, no contaba, básicamente, de que yo no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, de cierta manera, porque, es la verdad, como es más fácil cerrarse los ojos, y decir, ok, ocúpate tú de esto, yo me desentendí de esa parte, de la parte financiera, en nuestro matrimonio, en cierto, en cierto sentido, y cuando me fui a divorciar, me di, me di cuenta, wow, o sea, la verdad es que, por mucho tiempo, no tuve idea de lo que estaba pasando, después me tuve que volver a educar, y cuando estaba pasando por el proceso del divorcio, empecé a analizar las cuentas, y empecé a ver, en qué estaba gastando, en qué es lo, cómo, cuál era mi estilo de vida, los presupuestos de la casa, empecé a tener que pagar todo por mí misma, y yo diría, claro, en ese momento no lo veía así, pero hoy en día yo digo, que fue la bendición más grande, porque yo me convertí en mujer, cuando yo verdaderamente empecé a ver, en qué estoy gastando, y yo soy de las personas que digo definitivamente, que dime qué valoras, o sea, dime en qué gastas, y te diré en qué valoras en la vida, porque lo que gastamos, representa lo que más valoramos en la vida, si gastamos en puras cosas, de puras carteras, puros zapatos, lo que estamos valorando, es la apariencia exterior solamente, si estamos gastando en educación, y en crecimiento personal, lo que valoramos es, el crecimiento vamos a decir, el ser, de la persona, exactamente, y es un ejercicio, que yo le digo a las mujeres, aunque no sea la persona, que esté ganando, trayendo, el dinero a la casa, es sumamente importante, que veas las cuentas, y que sepas, qué es lo que está entrando, y qué es lo que está saliendo, porque cuando nos hacemos las ciegas, no tomamos responsabilidad, en lo absoluto, y somos un... Voy a hacer un hincapié un momento, en lo que estás diciendo, porque es sumamente interesante, porque, ¿qué pasa? Lo que tú dijiste, de que en tu casa, tú lo veías, donde tu mamá era la que administraba el dinero, que entraba en el hogar, eso es súper común, ¿qué pasa? A la mujer muchas veces, le dan el rol, de administrar, como el day to day money, o sea, los gastos diarios, si tienes una familia, que tiene hijos, te dicen, el hombre te dice, este es el presupuesto mensual, y como mujer, tú tienes que decir, ok, esto va para los niños, esto va para la comida, esto va para actividades extracurriculares, y esa es tu administración, del dinero en la familia, ahora bien, la parte de planificación financiera, a largo plazo, los seguros de vida, los planes de ahorro, los planes de retiro, qué vamos a hacer una vez estemos retirados, cómo nos vamos a bandear, cómo nos vamos a mantener, muchas veces, eso no le recae a la mujer, el hombre sigue con ese control, ya bien sea porque la mujer, o no lo quiere hacer, o porque el hombre no quiere dejar ese control, pero para mí es extremadamente importante, que ambas partes sean compartidas, entre ambos, porque qué pasa, como en el ejemplo que dijiste de tu mamá, o tuyo, en donde tú tienes el control de las finanzas diarias, pero no de largo plazo, ahí seguimos en la misma, como en la misma rueda, porque no estamos entendiendo que está siendo el dinero, pero el dinero a corto plazo, ese dinero es spending money, vamos a llamarlo así, es mucho más fácil de administrar, que ese dinero que tú estás, que está entrando, y tú estás diciendo, ok, déjame ahorrarlo por un futuro, déjame entender, cómo funciona, vamos a decir, la hipoteca de la casa, cómo funcionan los intereses de la casa, y cuál es la deuda que yo tengo, por los próximos 30 años, porque yo tengo una deuda sobre mi casa, esos conceptos, que son ya más, un poco más macro, más a largo plazo, muchas veces a la mujer, las sacan de esa conversación, eso es primordial, yo digo que ahora, y eso como dijiste tú, tienen que ser, esas son decisiones que se tienen que hacer entre parejas, y yo lo que veía, es que si mi mamá sí tenía el voz y voto con esa parte, o sea, eso sí lo hacían juntos, mi mamá y mi papá, este, ahora, cuando me fui a casar por segunda vez, la cosa cambió por completo, la relación que yo tenía, con el dinero, era otra, era mucho más conservadora, también, los gastos míos empezaron a cambiar, consciente, más consciente, era más consciente sobre eso también, y me di cuenta, de que sí, de que yo, no quería estar gastando todo lo que me entraba, y quería tener un futuro asegurado, para mi retiro, y para mi vejez, y bueno, eso ha sido, este, un tema, en el cual hemos hablado, mi esposo y yo, lo interesante, porque hablando de historias personales del dinero, y esto lo hablé en el podcast en inglés, es que mi, mi esposo, tiene otra relación, o sea, otra historia personal del dinero, de donde viene el dinero, y no, en mi casa, este, cuando mis padres empezaron a hacer dinero, el dinero se usaba también para darse los gustos, y para, y para, sí, para darse los gustos, y para disfrutarlo, ¿no? En el caso de mi, de mi esposo, él venía, los abuelos de él, son, vinieron en la segunda guerra mundial, se fueron, a Canadá, entonces, te llenían esa mentalidad de guerra, de que, todo lo que se hacía, como que se ahorraba, y que el dinero era algo para guardar, 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 entonces, es interesante el balance, que nosotros hemos, como que llegado, a tener, en el sentido, de que sí, hay que ahorrar, pero también, hay que disfrutarlo, es como un balance, y, y bueno, y la verdad, porque el dinero es una cosa, que cuando uno empieza a hablar, y tiene diferencias sobre el dinero, puede ser un, un tema, bastante, caliente, ¿no? Donde hay muchas, donde hay muchas, uno se enfrenta, con otras personalidades, y cuando es algo, que uno tiene que compartir, uno tiene que llegar a un acuerdo, porque cuando uno llega, al acuerdo con su pareja, puede ser el tema, que más divide, a la pareja. Claro, y también es el miedo, y entonces, el miedo de, ya sea de las dos partes, de tu esposo, en, por su historia del dinero, el tuyo, que, que ahí, aludimos un poco, a, a lo que dijimos hace poco, de que, la historia del dinero, evoluciona. Totalmente. Tú tuviste una historia del dinero, eh, creciendo con tu familia, y con tus padres, viniendo a Estados Unidos, pero luego, pasaste por un divorcio difícil, y esa, y esa historia tuya, fue evolucionando, porque tu niñez fue una cosa, luego te enfrentaste a una situación en tu, en tu adolescencia, no adolescencia, en tu 20s, y luego entonces conociste a tu esposo actual, entonces, todo eso ha sido como building blocks, de, de tu historia con el dinero, que hoy día lo identificas, entonces, es, es, es importante hacer ese hincapié, de que, de que lo que fue, no te define, a lo que eres hoy, sino que tienes que ir, agarrando esas lecciones de vida, identificándolas, y entendiendo cómo crecer sobre ellas. Sí, definitivamente, y lo interesante es que, no es nada más mi historia, que ha crecido, y que ha evolucionado, pero yo también he visto, la historia de mis padres, también, evolucionar, y, y cosas que ellos también, porque, al entrar a los Estados Unidos, una de las cosas que, a muchos inmigrantes, le, le pega es, este, las tarjetas de crédito, entonces, mucha gente comete, el error, de endeudarse, entonces, cuando uno ve ciertas cosas, que no es educación, sí, y la gente supera eso, porque hay gente que no lo supera, pero mucha gente lo logra superar, tú dices, wow, voy a aprender, de otra persona, que cometió ese error, y, y, y es muy fácil, caer en esa trampa, de la deuda, dicen, te voy a dar un descuento, en la tienda, 20% de descuento, si abres la tarjeta, de no sé qué cosa, y después tú, obtienes, entre comillas, el 20%, pero después, tú no pagas, la deuda, por encima, el 25% en la tarjeta de crédito, y te tardó, tres años, en pagarla, exacto, entonces, uno termina gastando más, de lo que uno pensaba, uno pensaba que estaba comprando, algo rebajado, y termina uno pagando, mucho más, de lo que en realidad costaba, son ciertas cosas que, bueno, y que mis amigos, por ejemplo, de franceses, no entienden, ellos no entienden, cómo la gente se endeuda, o sea, las tarjetas de ella, mi amiga siempre me cuenta, o me contaba, que hasta el sol de hoy, que la tarjeta, la carte bleue, la tarjeta azul, como le dicen ellos, es una tarjeta que ella sabe, que lo que gasta ahí, lo que pone ahí, lo tiene que pagar a fin de mes, entonces, son culturas diferentes, y ciertas cosas, que algunas veces, en los Estados Unidos, no ayudan, a las personas, a salir adelante, con respecto, a su futuro financiero, entonces, uno tiene que entender, el sistema bien, para que el sistema, no nos juegue a nosotros, claro, pero ahí volvemos, a lo mismo, y es, que tú, como persona, tomes esa responsabilidad, en tus manos, como dije al principio, ya sea como tu salud, y lo que estás comiendo, como nutrición, y los deportes, o de educación, porque, que nutre tu cerebro, lo mismo, viene siendo con el dinero, tú, como persona, tienes que tener, la madurez, y la responsabilidad, de decir, yo voy a tomar cartas, en el asunto, y yo me voy a envolver, en lo que viene siendo, las finanzas, punto y se acabó, porque es que, la gente vive con un miedo, es un miedo, dice, no entiendo, no entiendo, no entiendo, y se paralizan, entonces, creo que eso es lo primero, que tienes que hacer, eliminar ese miedo, y yo creo que, el eliminar ese miedo, comienza, entendiendo, un poco tu historia, tu trasfondo, el por qué piensas así, o no, sobre el dinero, entonces, son procesos, que uno, como individuo, y como persona, tienes que hacer, tienes que hacer, punto y se acabó, no hay excusa, no hay excusa, y créeme, que yo las escucho, todo el tiempo, porque hablo mucho, de este tema, y me dicen, yo odio las matemáticas, yo no soy buena en Excel, yo no sé, de qué tú estás hablando, y ya yo les siento, como esa negatividad, que transmiten, y prefieren simplemente, como ignorar el tema, y, es más fácil ignorar, siempre es más fácil, ignorar el tema, y no ver los números, pero, pero es a corto plazo, es a corto plazo, y los números, tampoco mienten, o sea, cuando uno se sienta a hacer eso, porque había pasado en varias ocasiones, donde yo me siento, y empiezo a ver el presupuesto mensual, y yo dije, ups, este mes, como que me pasé, pero lo bueno, es que aunque estás viendo algo, que a lo mejor no te guste, dices, bueno, entonces el mes que viene, tengo que gastar mucho, o sea, tengo que gastar menos, y sabes, hasta la cantidad, que tienes que ahorrar, el mes que viene, para tú, mantener tu presupuesto, pero mucha gente, simplemente no ve, no ve a dónde es que va el dinero, a dónde es que está gastando, la mayor parte del dinero, y a dónde está mal gastando el dinero, este, porque no sabes, te conviertes en una situación, muy típica, que era lo que pasaba en mi familia, estamos pelados, yo sabía que entraba dinero, ahora nunca había suficiente, pero estamos pelados, todo el tiempo estábamos pelados, pero entonces tú dices, en algún momento, mis padres se sentaron, a entender, a dónde iba esa plata, porque yo sé que se hacía plata, yo lo sé, yo lo sé, porque una vez hubo el divorcio, mi papá, se dio vida de rico y famoso, entonces yo decía, espérate, pero entonces siempre hubo dinero, siempre entró dinero, qué pasó aquí, en dónde, en dónde fallamos, pero nunca se habló, del tema, entonces creo que, es súper importante, ahora entrando un poco, a esa comunicación, con los niños, que tú le des, como la importancia, a ese tema, y evolucione, esa conversación, con tus hijos también, porque es que, no es necesariamente, que tú tengas que esperar, que los niños, cumplan, 14, 15 años, en donde tú dices, ya entendieron matemáticas, y ya saben algo, entonces déjame sentarme, tú puedes comenzar, desde que los niños, tienen 2, 3, 4, 5, 6 añitos, no necesariamente, es que te vas a sentar, y le vas a hablar, de macroeconomía, pero sí te puedes sentar, con ellos, a enseñarle, lo que conlleva, ganarse, algo, no es que a lo mejor, se va a ganar dinero, pero a lo mejor, es ganarse, ese regalo, que él quería, en las navidades, o ganarse, no sé, esa patineta, que él quería, porque sus amiguitos, lo tienen, y entonces, esa conversación, también va evolucionando, como adulto, enseñándole a tus niños, que no es solamente, billete, totalmente, totalmente, lo otro es que, yo he llegado, a concluir, que, el dinero, uno tiene que, casi ponerlo, como un personaje, uno tiene, una relación, con el dinero, como uno tiene, con su amigo, o con su amiga, si tú ves el dinero, como algo negativo, entonces, por supuesto, que no vas a querer, ver, y examinar, y entrar, en el más allá, pero si a cuando tú dices, ok, me gusta el dinero, el dinero es algo bueno, vamos a ver, cómo podemos ayudar, por ejemplo, cuando te entregan un dinero, es como si te entregan, casi, un niño, vamos a ver, si a ti no te importa el dinero, no te importa el niño, lo vas a cuidar, no lo vas a cuidar, pero si tú quieres, que se mantenga el dinero ahí, y que el niño crezca, tú lo cuidas, le da comida, lo estás, lo estás, vigilando, estás pendiente, del niño, igual uno tiene que estar pendiente, del dinero, y cuidarlo, y ser amigo, vamos a decir, celébralo, y sientes orgullosa, exactamente, lo mismo que uno hace con un hijo, que te pones, el bumper sticker, en el carro, que dice, yo no sé qué rayos, lo mismo hace con el dinero, mira, yo tengo una amiga, que amo y adoro, es una de mis mejores amigas, me dice, me dice Mari, ella dice que yo soy su marido, no está casada, entonces me escribe, entonces me escribe, y me dice, Mari, tal cosa, Mari, tal cosa, y me pregunta, y, este, me da, a mí me da una, como una ternura, y me da un amor, y me da, porque ella, yo he visto su evolución, porque ella, antes de conocerme, no tenía ningún plan financiero, no tenía ahorro, llevaba trabajando toda su vida, y tenía 40 años en ese momento, y, she didn't, she had nothing to show for it, entonces, claro, nosotros comenzamos estas conversaciones, porque, a mí me encanta hablar de estos temas, y ahora, cada cosita que ella hace, me manda un mensajito, y me dice, Mari, corté, no sé qué, que ya no lo necesitaba, porque me di cuenta que, no sé, estaba pagando 200 dólares, de, del cable, y en realidad, para qué voy a pagar 200 dólares, del cable, lo bajé a 60 dólares, y me estoy ahorrando, esos 140, entonces, 140 los estoy poniendo, un fondo de emergencia, y entonces, y se los celebro, y es eso, es esa relación, que ella encontró, con el dinero, que dijo, espérate, yo estoy haciendo, algo aquí mal, entonces, cada cosita que ella hace, me manda un mensajito, y me dice, hice tal cosa, como que, en cierta manera, buscando, como recognition, así que está bien, celébralo, celébralo, que hiciste un paso, sea corto, sea grande, sea chico, sea gigante, hiciste un buen paso, hacia adelante, si, es que las cosas chiquitas, también con este tema, cuando se van, sumando, terminan siendo, cosas grandes, cuando uno hace, ahorros pequeños, y uno va poniendo, ese dinerito, hacia al lado, después uno se da cuenta, después de varios años, wow, ya tengo, tengo un fondo, bastante significativo, pero hay primero, que entrar en eso, y hacer como citas, digo yo, uno tiene que, mi esposo y yo, tenemos las citas, tenemos por lo menos, like quarterly, cada tres meses, tenemos una cita, a donde nos sentamos, con nuestros asesores financieros, para ver todo, igualito, como uno va, para el dentista, cada seis meses, igualito, como uno va, al ginecólogo, una vez al año, bueno yo creo que el dinero, se tiene que ver, más de una vez al año, pero, pero uno tiene que hacer la cita, y verdaderamente ponerlo, como prioridad, porque si no, los días van pasando, los meses van pasando, los años van pasando, y ups, de repente te encuentras, a una edad, que ya se te hace, mucho más difícil, asegurar tu futuro financiero, totalmente, bueno buenísimo el tema, este tema, si esto es para, estoy diciendo eso, y digo espérate, que quiero hablar, por diez minutos más, y no hay tiempo, pero, pero es que este tema, se pica y se extiende, y ahí, y lo vamos a tomar, en otro momento dado, pero por ahorita, vayan a hacer el ejercicio, para que descubran, su historia personal, del dinero, mamasconganas.com, diagonal, setenta y cinco, ahí pueden bajar el ejercicio, tenemos las preguntas, que van a tener que hacer, y que escribir, para que ustedes empiecen, a pensar un poquito, en la relación, que ustedes tienen, con el dinero, porque al final del día, esto es un tema, espiritual, aunque no lo crean, yo creo que el tema financiero, es un tema espiritual, hay que desarrollar, una bonita relación, con esto, este, no hay que esconderse, del tema, y que hay que seguir hablando, y bueno, voy a traer, Alexandra, ustedes no saben, pero ya está, embarazada, puedo decirle, a la audiencia, ella está a punto, de tener su segunda nena, este, estoy muy feliz por ti, Alexandra, toda la suerte, y yo sé que bueno, pronto te tendremos, otra vez en el podcast, para seguir hablando, de este tema, así será, muchas gracias, por la invitación, gracias, Epa, es Valentín Izarra, gracias por escuchar, este episodio, de nuestro podcast, si te gustó, nuestro contenido, y si de alguna manera, te ha inspirado, te agradeceríamos, infinitamente, una demostración, de tu amorcito, escribiendo una evaluación, en iTunes, o por el medio, que me escuchaste, cada comentario positivo, nos ayuda a alcanzar, más mamacitas, para que ellas también, puedan vivir su vida, con muchas ganas, gracias a oyentes, como tú, podemos continuar, a ser contenido, para muchas latinas, un millón de gracias, por suscribirte, escuchar, y compartir, nuestro podcast, si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar, nuestra página web, mamasconganas.com, o seguirnos, en las redes sociales, arroba, mamasconganas, hasta la próxima, es Valentina, recordándoles, don't be a mama, con drama, let's be mamas, con ganas, besitos, no perdón, ‬